CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez Bienvenidos a la entrevista en línea, es martes 4 de octubre de 2011 Gracias por acompañarnos en esta transmisión desde la sala de redacción de La Prensa Aráfica Un saludo a nuestros cibernautas que están con nosotros a través del www.laprensaráfica.com Y también a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en Canal 25 Pueden enviar sus comentarios, transmitimos en vivo, como decíamos, desde la sala de redacción de La Prensa Aráfica Este martes haremos un esfuerzo por reflexionar sobre el manejo del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria ISTA Del tema de notificaciones de tierra, de transferencia a los campesinos Incluso de algunas irregularidades que estarían en investigación en pasadas administraciones Pues está con nosotros en nuestros estudios para conversar sobre estos temas Pablo Alcides Ochoa, él es el presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria ISTA Bienvenido, un gusto Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar de este tema Que es de alguna manera interesante principalmente para los campesinos de El Salvador Bueno, sin duda alguna, licenciado Bien, para comenzar, sí me interesa que hablemos de todo el tema de cómo están avanzando ustedes En el proceso de entrega de títulos de propiedad, en todo este tema de las notificaciones De cómo se ve el campesino en la nueva visión que tienen ustedes ahora en el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria Pero antes de eso, sí quiero saber un poco su opinión, licenciado En términos de esas supuestas irregularidades que se generaron en la adjudicación de lotes Que se han ubicado en la zona costera Y estamos hablando de administraciones obviamente pasadas A lo mejor nos explica en el caso concreto De lo que trascendió con el caso de un lote costero Que fue adjudicado al entonces vicepresidente de la República, Francisco Merino Tal vez si nos cuente un poco sobre esto Bueno, esa adjudicación tiene todo un historial No es exactamente en el momento que él estaba saliendo como vicepresidente de la República Que se le adjudicó, ya venía en un proceso Pero ciertamente se escrituró ahí en el 1994 Esto ha llamado mucho la atención y surge la pregunta Bueno, ¿y qué va a hacer el lista al respecto? Al salir a luz pública es lógica la pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer el lista al respecto? Más con la afirmación que aparece en la publicación del Faro Donde dice que eran tierras destinadas a campesinos Y que se le entregaron a funcionarios Realmente las tierras del lista tienen la lógica que son para los campesinos Pero hay ciertos segmentos de tierra Que no necesariamente van a los campesinos precisamente porque no tienen una vocación agrícola Específicamente los lotes turísticos No tendría ningún sentido en realidad entregarle a un campesino un lote en la playa Primero no tiene la opción de hacer algo ahí Y segundo no tiene la vocación por lo que el espíritu de la misma reforma agraria Hizo de esta redistribución de la tierra En ese caso tiene la ley, le da potestad a lista Para que pueda comercializar esos lotes Y eso es lo que debía hacerse, comercializarlos Y es más, estos lotes no vienen específicamente del proceso de reforma agraria Vienen de mucho más atrás Estos lotes fueron de lo que se llamó el Instituto de Colonización Rural Que había una cantidad de lotes Es más, hay muchísimas personas que compraron de ese tipo de lotes Y en ellos pues aparece el señor Merino con ese lote que se le adjudicó Y que ciertamente se le escrituró ¿Se puede hablar en este caso concreto de una irregularidad o no? Tal vez una irregularidad dentro del contexto de la ley no lo es Precisamente porque al revisar el caso Uno llega a la conclusión que los lotes eran vendibles a cualquier persona Por otra parte, el precio fijado dependía de la decisión que tomase la Junta Directiva en ese momento Bueno, acordemos que en 1994 los precios de la Tierra era mucho menor que lo que hoy puede valer Sí, claro Pero en todo caso el precio sí puede ser sujeto de una observación De decir, bueno, ¿cómo es posible que en este precio se haya...? Específicamente son casi mil metros Y el precio anduvo por mil trescientos ochenta colones Y eso se le agregó intereses al final se pagaron alrededor de cuatro mil colones Entonces... ¿Tendría que haber costado más aún en esa época? Supuestamente tendría que haber costado más Pero hay una condición también Las tierras de lista que adquirió a precios bastante bajos Recordándose que fue hasta desde 1980 Hay mucho atrás donde se adquirieron esas tierras Sí, claro Cuyos precios fueron bajos Inclusive las tierras expropiadas fueron de precios muy bajos Debido, no necesariamente que el precio de mercado fuese bajo Sino que debido a la forma de expropiación En el sentido que lo que se les pagaba Era el valor que habían declarado en 1976 Y sobre la base de ese valor se hacía el cálculo presente Y sobre ese valor se debió hacer el cálculo presente Entonces, por eso, legalmente tiene una cobertura Uno puede observar y el pueblo criticar Y con algún sentido Porque es así, ¿no? Ahora, ¿pero cuál es el ISTA? ¿Lo que puede hacer el ISTA al respecto? Prácticamente nada Nada, porque es una decisión que tiene cobertura legal Y por lo tanto, no hay nada que hacer ¿Podemos pensar que hay ahí entonces Lo que si hay algún especie Algo que se pueda cuestionar Tiene que ver más con una cuestión ética o moral? Yo le atribuiría la responsabilidad A quien tomó la decisión Los miembros de la Junta Directiva Porque si a nosotros se nos presentase un caso En este momento De que hubiese disponible un lote en algún lugar Para poderlo vender Porque no es dado o apropiado Entregárselo a un campesino Yo haría una subasta Y en esa subasta Y le fijaría un precio de mercado Y ese El mejor postor sería Quien obtenga el lote No específicamente A X personas Máxime si se tratase de un funcionario Por las críticas que esto conlleva Ahora, si el funcionario Lo obtiene En esa pública subasta Pues ok No hay ningún problema Pero yo creo que Lo criticable es Lo de la Junta Directiva Es como toman Ese tipo de decisiones Que no debieran de tomar Perfecto Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial Cuando regresemos No sé si habrá otros casos parecidos Si tienen ustedes en registro Algunos casos en investigación en este momento Bueno, nos explica Vamos a una pequeña pausa Lo cortamos ¿Qué te parece si este año Descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? ¿Manejas nuevos triunfos? Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la Agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítalos al 2210-9800 En Bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico el dinero Que podrás canjear Entre los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Licenciado, por acá Hay un par de inquietudes Sobre los temas que estamos Comenzando a abordar este día Por ejemplo, Adaluz Guardado Nos pregunta Dice, ¿podrías preguntarle ¿Qué pasó con la investigación Que habría de la entrega De tierras a empleados de lista? ¿Será que se encuentra esto Durmiendo el sueño De la inmortalidad Del cangrejo? No, eso está en manos De la fiscalía Y los juzgados Están en un proceso De juzgamiento Es más Uno de los presidentes Anteriores a mi administración Tiene un juicio Donde tiene libertad condicional Él ha puesto Una garantía Para que le liberen De no estar preso En todo caso Al final Serán las autoridades Las que definan Cuál es El resultado final De esto Ahí También Son preguntas Que a uno Le pueden hacer Y le pueden cuestionar Respecto Y bueno ¿Y por qué no hace algo? ¿Cómo no? Nosotros Primero se presentó La demanda Es más No la presenté yo La presentó mi antecesora Pero La demanda Seguió su curso normal Y está en el proceso De juzgamiento Pero Elista La pregunta es ¿Y van a recuperar Esa tierra? Es una cosa Bien difícil ¿Por qué? Porque son 514 escrituras Que habría que anular Y eso lleva A un proceso jurídico 514 escrituras De pequeños lotes Que en aquel momento El costo total El costo total De los 514 lotes Eran 45 mil dólares Entonces ¿Cuánto le costaría A lista Pagar abogados Que deshagan Todo ese proceso Para recuperar Esos 45 mil dólares? Eso por una parte O sea Lo que nos está diciendo usted Es que se puede gastar El Estado puede gastar ¿Cuántas veces más Por recuperar eso? Por recuperar Dos, tres veces más Exactamente En recuperar Ese reclamo Que se ha hecho Del valor Que tenían En aquel momento Los solares Que se entregaron En todo caso Siempre hay una responsabilidad Entonces ¿Qué es lo que hemos hecho? Presentar Una Demanda civil Donde El ISTA Reclama Los El perjuicio Ocasionado ¿Contra quién? Contra las personas Que tomaron la decisión ¿Y esto qué implicaría entonces? Que estas personas Tengan que Pagar el precio justo ¿O qué sería? Porque tampoco Porque iniciar el proceso De quitarles O que devuelvan las propiedades Es más difícil Me decía Entonces ¿Qué hacer? Que ellos puedan pagar El precio justo ¿O cómo? No sé Bueno Nosotros lo que hemos presentado Es un juicio O estamos en las etapas Iniciales Del juicio civil Dado que Esperando también Un poco los resultados ¿Qué va a pasar? A partir de la fiscalía ¿No? Pero En todo caso Nosotros ya estamos Con un juicio civil Que es En reclamo Al perjuicio Ocasionado A LISTA ¿Qué es esto En buenas palabras? O en palabras más simples En buenas palabras Es que Esas personas Le paguen a LISTA El daño ocasionado ¿Verdad? Eso Entonces ¿En cuánto valor? Bueno Ya es cuestión De cómo juzgue Quien Al final Defina El proceso Del juicio Porque los mismos 45 mil dólares No tiene tampoco sentido Estar peleando Por 45 mil dólares Desgastándose En abogados Y todo eso Sí, pero bueno Pero si hay una ilegalidad Es necesario Denunciarla Naturalmente Y que las autoridades Judiciales Que den Este Al final El resultado De cómo debe De quedar Este asunto Nosotros tenemos La obligación De presentar La denuncia Y hasta ahí Llega Y después Sigue el proceso De acuerdo Licenciado Licenciado Cuando usted dice Que se paga lista El daño ocasionado ¿Qué implica eso? ¿De que paguen Lo que corresponde Entonces? Sí Claro ¿Cómo sería? ¿Cómo procedería? Yo no Eso es lo que no Tengo Absoluta certeza Si el daño Ocasionado Es de 45 mil dólares Pero lo que pasa Que en aquel momento Eso valía 45 mil dólares En este momento Si uno Valorase Esas tierras Ya tienen Un precio Totalmente diferente Entonces El reclamo Sería Para Obtener El valor De esas tierras En este momento Que sería Yo creo Que bastante más De los mismos 45 mil dólares Claro, pero estamos hablando Del valor actual Estamos hablando Del valor actual Porque Y todo este tiempo El ISTA No usufructó De esos bienes Pero igual Usted Eso no pasa Por una decisión Del presidente del ISTA Es una cuestión Estrictamente jurídica La decisión Del presidente del ISTA Solo es Presentar La demanda civil Lo que se ha hecho Lo que se ha hecho Exactamente Lo demás Vendrá De acuerdo A como Este Las autoridades Del órgano judicial Lo Den un resultado Y ustedes Están entonces Sujetos a eso Nosotros estamos Sujetos a eso Por supuesto Y para aportar Las pruebas De todo el proceso Judicial Que haya que seguir Pues eso No hay ningún problema Se puede dar fe Que en esta administración Ya no han ocurrido Problemas de ese tipo Licenciado Bueno, usted no llegó Desde que se tomó La conducción del país El presidente Funes De hecho Usted llegó a sustituir A una mujer Que era entonces La presidenta de ISTA Le puedo afirmar Con absoluta certeza Que la corrupción En el ISTA Se terminó Porque cuando Cuando hablamos De este tema No hay que quedarse En esos hechos Que son Irrelevantes En realidad Hay una cantidad De cosas Que no Que uno conoce Porque era conocido El ISTA En el pasado Si usted Veía los medios De comunicación Bien era Conocido Porque se le estaba Acusando De hechos De corrupción O porque hacían Entregas De títulos De propiedad En cantidades Ínfimas Pero de todas maneras Salía publicidad Entonces Eso Ahora Y de que dependía Eso Miren Lo que pasa Que no hay Toda una Historial En el ISTA Tremendamente Complicado Uno Si revisa Por ejemplo La contabilidad De lista Eso no Nada Cuadra con nada Nada cuadrado Entonces Ahí hay Cantidades Importantes Que no se sabe De donde Están Como Conformar Un saldo Específico Es una cosa Bien difícil De establecer Bueno Usted es un auditor Si Claro Conoce todos Esos vericuetos Legales Exactamente Te voy a hacer una pausa Pero cuando regresemos A lo mejor Nos explica Si es posible Ordenar la casa O que van a hacer Van a ordenar la casa A partir de esta nueva administración Tienen que irse más atrás En las pasadas administraciones O que hacer entonces Como para dejar ya las cosas en orden Vamos a la pausa ¿Qué te parece si este año Estrenas ilusiones Descubres nuevos destinos Construyes tu futuro Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítanos al 2210-9800 En bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escúches e interactúes con la verdad LPG Multimedia Bien, tenemos otra consulta En el Facebook Dice José Aguilar A mi la duda que me surge Al escuchar que entregan Miles de títulos de propiedades Que si en verdad Dice esa tierra Nunca tuvo dueño Y la entregan a la persona Que la está usando O simplemente vuelven A imprimir la escritura Que estaba guardada Ahí desde hace mucho tiempo No, no Una escritura Bueno, pueden revisar Quienes reciban las escrituras Pueden revisar La fecha de inscripción ¿Verdad? Ahí está la base Este, ciertamente Ciertamente Al principio Entregamos escrituras Que estaban ahí Almacenadas ¿Por qué no las entregaban? O sea, retenidas En todo el proceso De culminación Para entregar a la persona Exactamente Exactamente Había más de 6.000 escrituras Que estaban ahí Retenidas ¿Por qué no las entregaban? Eso no sé Pero la gente Las reclamaba El hecho es Que cuando las entregamos Todo el mundo salió A buscarlas A que se las entregase O sea, y ese proceso Esas 6.000 escrituras Estaban aprobadas Desde la pasada administración Ah, estaban aprobadas Y los que estaban engavetadas Exactamente Estaban aprobadas Desde hace mucho tiempo Estaban inscritas Pues porque Una escritura Tiene validez Cuando está inscrita En el CNR Estaban inscritas Entonces, habían más de 6.000 escrituras En esa condición Que ya las entregamos ¿Pero qué sabor Les deja a ustedes eso? ¿Por qué estaban ahí? O sea Mire Es que Hay que revisar la historia De cómo funcionaba el ISTA El ISTA entregaba escrituras En campañas políticas Y había que esperar Un momento de campaña política Para hacer entrega de escrituras Entonces, ese es el hecho Por lo que se acumulaban Este No Y a la gente De alguna manera También entreteniéndola Mire Estamos en proceso Porque la misma gente Nos la ha dicho a nosotros Es que yo esta escritura La esperé por mucho tiempo Y nunca me la dieron Pero si ahí estaba Lo que pasa Era que había que manejar A esa gente Claro Era una estrategia Política No era una estrategia De funcionalidad Administrativa Era político El asunto Entonces por eso Es que se dio Ahora De ahí en adelante A partir de esas Seis mil escrituras Nosotros Todas las escrituras Han sido inscritas En este periodo nuestro Y tenemos Este Un avance Muy grande De entrega de escrituras Lo que pasa En la confusión También es Es que la gente Ya estaba en posesión De las tierras Pero nadie es dueño Si no tiene El título De propiedad Está inscrito En el centro Nacional de registro Entonces Lo que Lo que el presidente Funes Ofreció En la campaña Política Era seguridad Jurídica No tierras Sino seguridad Jurídica Porque de tierra Se entendía Que la mayoría Estaba ocupada Por campesinos Y lo que nosotros Estamos dando Es eso Ahora Porque es necesaria La seguridad jurídica Ahora perdón Licenciado Pero entonces En este momento Ustedes No están reteniendo Escrituras Es decir Ustedes pueden dar fe De que No va a haber Procesos Masivos De entregas De títulos De propiedad A los campesinos A medida que se aproximen Las elecciones de 2012 O 2014 En absoluto Mire Desde mi primer día En el ISTA Aclaré Con todos los trabajadores Que yo no tengo Banderas políticas Yo estoy trabajando Por los campesinos Del Salvador Y eso está clarísimo Y lo sabe Todo Bueno Los mismos campesinos Cuando me reúno con ellos Y llegamos Con un discurso Primero No venimos A pedirle votos Venimos A ver Como arreglamos Su problema Eso no se va a dar Naturalmente Es decir Ustedes cuando entregan Un título de propiedad No le dicen A la persona beneficiaria Mire aquí está Este título Lo entrega este gobierno Lo entrega este Este partido No en absoluto Y entonces esperamos Obviamente sin decirlo Esperamos un voto Para la próxima No en absoluto Mire Usted sabe Y de esto es conocido De todo el pueblo Cuál es la posición Partidaria Respecto al gobierno Que tiene el presidente Funes Bueno Había un mensaje claro Hacia los ministros Por ejemplo Para que no participen Bueno Y nosotros los ministros Todo el gabinete Y nosotros Somos parte del gabinete Este La mayoría De entrega de escrituras El presidente Nos ha acompañado Y ha tenido Su discurso Claro El mismo Coherente Coherente En ese sentido No se trata De una campaña política No nos prestamos a eso Ni nos vamos a prestar Y gracias a Dios No ha habido Hasta este momento Presiones de esa naturaleza Porque si sale más De alguien Este Queriendo Mire Fíjate que tengo Puntales problemas De un grupo Y quiero que se me le ayudan No sé qué Pero eso es natural Que los líderes Políticos Campesinos Comunales Anden viendo Cómo favorecen A sus grupos Que apoyan Bueno Pero presentan Una solicitud Y todo está En un proceso lógico De funcionalidad Que se va a dar No vemos No vemos a diputados Para ser concretos Diputados del FMLN Digo porque están gobernando Haciendo solicitudes expresas No se ven Otros diputados De otras fracciones Que están vinculados Con el tema agrario O campesino En este país Intentando influenciar O pidiéndole favores Al presidente de lista No Este De todas las De todas las Fracciones políticas No me han pedido favores Me han solicitado Que si puedo yo Revisar El caso De X grupos Que ellos Pueden defender Entonces yo recibo A esos grupos Y les explico Cuál es la condición En que está Cada proceso Pero Nadie Pero eso es distinto Digamos a que A usted alguien le pida Que si hay posibilidad De agilizar El procedimiento Burocrático No de saltarse las trancas Como decimos En buen salvadoreño Hasta hoy Nadie me ha pedido Que me salte las trancas Y eso En un testigo Bueno Debo hacer otra pausa Cuando regresemos Hablemos ya entonces De cómo está el procedimiento De entrega de títulos De propiedad Cantidades que se han entregado Me surge un poco la duda De la utilidad Si ustedes dan seguimiento Por ejemplo Qué está pasando Con esos títulos de propiedad Si estas personas Están vendiendo Esas propiedades Qué están haciendo con ellas Que es otra fase Y no sé si ustedes También se están involucrando En esa fase posterior A la entrega del título Vamos a la pausa Y regresamos ¿Qué te parece Si este año Alcanzas tus metas Construyes tu futuro Enfrentas nuevos retos Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr Todas tus aspiraciones Los créditos De la agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde Te lo has propuesto Solicítanos Al 2210 9800 En Bancoagrícola.com O en Agencias Bancoagrícola El inicio De una estrategia financiera Desde los negocios Y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras El panorama empresarial Y los principales Movimientos financieros El Economista El modelo regional De información económica Bien, explíquenos entonces Ya cómo está este proceso De la entrega De los títulos Licenciado Cómo están avanzando Cuántos se han entregado En lo que va De esta administración Hasta este momento Hemos entregado 20.672 escrituras De una deuda Que sobrepasa Las 115.000 escrituras Pendientes de entregar Que nosotros Encontramos Pretendemos Entregar En el quinquenio 90.000 escrituras Eso es Un enorme reto Pero que Estamos haciendo Todos los esfuerzos Por lograrlo Porque es una promesa Que el presidente Hizo Desde hace mucho tiempo Y que ha venido Insistiendo En que eso Vamos a darle Fuerza Para que se logre Al final Entonces es un Programa presidencial En el que yo estoy Involucrado Para lograr El objetivo Que es sumamente Ambicioso Pero también Son 90.000 Familias Que vendrían A cambiar Sus condiciones De vida No es lo mismo Tener un lote Que no soy dueño Legal Que no puedo Ir a ponerlo Como garantía Para un préstamo Que tenía En mi lote Que es propio Entonces Empezando por ahí Por ejemplo Para hacer Un clic Con los programas Del ministerio De agricultura Y ganaría Con la semilla Pero también Con la obtención De préstamos A tasas De interés baja Es necesario Ser propietario De sus lotes Principalmente Quienes lo son Aunque este programa Da para personas Que tienen Rentando tierra Ahora ¿Se nota La diferencia De un campesino Digamos Cuando ya recibe Ese título De propiedad Y él puede tomar Algunas acciones Respecto de la tierra De que hacer con la tierra Si Mire Primero Se nota La felicidad Del campesino Cuando tiene su escritura Claro Eso es natural Ahora bien Que para adelante Si si Bueno Ahí viene la complementaridad Este Con los programas Que tiene el ministerio De agricultura Inclusive nosotros Hacemos algo Pero lo hacemos De manera muy marginal Nosotros tratamos De capacitar A la gente En siembra De hortalizas En levantamiento De huertos En vacunación De ganado En hacer estanques Para peces Cosas muy pequeñas Porque No es nuestro rol Hacer ese trabajo Solo que nos lo piden Ellos Los campesinos Necesitan Ese apoyo Entonces Hay segmentos Que por algo De razones No se han Conectado Con el CENTA O con algún otro Programa De agricultura Y ganadería Y entonces Nosotros participamos En ello Pero más que todo Es la vinculación Que debe De hacerse Y que estamos Impulsando Con todos los programas Del ministerio Estos Que vienen A fortalecer El agro En el país Bueno Que hay un programa Muy ambicioso De agricultura Familiar Que nosotros Estamos insertos En eso Entonces Esos programas Son los que Le van a dar Apoyo al campesino Cuando ya sea Propietario Legal Para que Su condición De vida Vayan mejorando Cuando le preguntaba Sobre el hecho De que Cuanto le puede Cambiar la vida A un campesino Cuando ya es Dueño Obviamente Usted me decía La sonrisa Y la felicidad Cuando se le entrega El título de propiedad Porque es propietario Quizá por primera vez En su vida Será propietario De algo Y eso ya es importante Pues porque eleva La autoestima Pero Pero que hay Después de eso O sea Se ha podido ver Como le cambia La vida a ellos Es decir En lo que usted me decía En poder tener Mejores condiciones Para acceder A un crédito Para poder desarrollar Su parcela Pues en buena medida Si En buena medida Si No tenemos Un control Porque la gente Se desliga Un poco Cuando ya recibieron Su título Ya no están En mucho contacto Con nosotros Pero en la zona Donde todavía Estamos trabajando Para seguir Entregando las escrituras Entonces uno se va Dando cuenta Como si se mejora Las condiciones de vida Por otra parte Entregamos De todos esos títulos De propiedad También hay una buena cantidad Que son solares De vivienda Exacto Entonces eso De hecho De hecho Les mejora la condición Porque no tienen Donde vivir Y se van Aunque sea Levantar una champita Pero ahí se van A levantar una champita Y en algunos lugares Allá hacen su casita Claro Y van mejorando Entonces Pueden tener Acceso a la energía eléctrica Exactamente Es de Ah y No había reparado en eso De verdad Que no había reparado Porque tengo Cientos De solicitudes O miles De solicitudes De actualización Para la Cuestión de la energía eléctrica Antes de entrega De título Inclusive antes de la entrega Cuando ya están En el proceso De Que ya se sabe Que va a tener Ya tiene asignado Exacto Primero le asignamos Y después le trituramos Lógicamente Entonces cuando ya tienen La asignación La gente inmediatamente Está pidiendo Que se les actualice Para que puedan Este Tener el servicio De energía eléctrica Y hay muchas solicitudes Muchísimas Muchísimas Y ustedes dan la firma Entonces para que Si yo soy yo Yo paso Pongo miles de firmas En realidad todos los días Y son cantidades de gente Y yo no había reparado Que esa es de verdad Una condición Que muestra Que sus condiciones de vida Están mejorando Claro Bueno Hacemos otra pausa comercial Volvemos La emoción del deporte Está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo Y descubrí toda la pasión del deporte Fotos, videos, fichas Y resultados de las mejores ligas del mundo Elgráfico.com Conectados por Deporte Blur La revista más innovadora y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo y reservado De entretenimiento y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la mota Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur 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 Está con nosotros en nuestros estudios Pablo Alcidas Ochoa Presidente del Instituto Salvadoreño De Transformación Agraria ISTA Bueno, estamos hablando entonces De todo este procedimiento Me decía usted De las aspiraciones Que tiene en este gobierno De entregar Al menos 90 mil escrituras Títulos de propiedad De escrituras Sí Escrituras De un global De 115 mil Un poco más 117 mil Y algo Es lo que nosotros hemos dado Que es la deuda pendiente Bien ¿Qué está pasando Con estas personas Que reciben Esas propiedades Esos lotes Que siempre nosotros Le hacemos a la gente Las entregas de escritura Las hacemos De manera masiva ¿Verdad? 2000 3000 4000 Así vamos haciendo Las entregas Porque normalmente Está el señor presidente Con nosotros Cuando le hacemos Entregar Y hacemos ese llamado Mire, no venda la tierra Lo que pasa Que tienen La oportunidad De venderla Y hay un montón De gente Interesada En comprárselas Como lo que pagan Casi no es nada Entonces La venden A precios Igual Bajísimos Y claro Hay otros Que quieren Acumular tierra Y se las compran Nosotros Hacemos un llamado Un ferviente llamado Para que no vendan Las tierras Pero es bien difícil Recientemente Se está gestando Un proyecto Que haga Que las escrituras Que se vayan a otorgar En el futuro Sean como bien De familia Como bien De familia Al incluir Hasta el último Niño Entonces Ya no tienen La oportunidad De venderlo Porque tenían Que buscar Una cantidad De elementos jurídicos Que le den Validez A que un niño Pueda vender Pero si pueden Ellos hacer uso De esa escritura Para el préstamo Que decíamos Instalación eléctrica Si o sea El préstamo bancario Y ese tipo de cosas Claro Claro Es que ahí Pero tendrían El candado De no Digamos El seguro Por lo menos Los hijos Tendrían ese seguro Si Su papá No va a vender Porque quiere vender Y en buena medida Nosotros Las escrituras Que estamos entregando Ya últimamente Yo hablo Con los campesinos Primero me pongo De acuerdo con ellos Porque también Yo no puedo Saltarme la ley Entonces Que si podemos Hacer esto Como bien de familia Y la gente Se muestra Bastante dispuesta Porque en esto Pero eso es Perdón Opcional En este momento Es opcional Porque la ley No lo contempla Al momento de escritural Se le pregunta A la familia Lo que pasa Y hay una limitante Legal Que yo quisiera Y hemos gestionado Para ver Como se supera La limitante Es Que nosotros Bien pudiésemos Escriturales Como bien de familia Porque nada Nos lo impide Pero La gente Tiene que pagar Un poquito De su tierra Entonces Es muy poco Lo que pagan Pero no lo pueden Pagar de una vez Entonces Hay que Generarles una hipoteca Y legalmente No se puede Hipotecar A un menor Esa es la gran limitante Para no hacerlo Como bien de familia A no ser Que ya Todos hayan cumplido 18 años Entonces Si podemos Escriturárselo En esa condición Entonces Ese impase Legal Nos limita Porque es triste Realmente Ver Como anda Una cantidad De Yo diría así Pícaros Que quieren Quitarle la tierra A los pobres Campesinos Así como hay Una cantidad De pícaros Que les andan Vendiendo lotes Ofreciéndoles tierras En aquellas Que están solas Les ofrecen lotes Les cobran 30, 40, 50 dólares Por entregarles un lote Que les dicen Que ya arreglaron Con nosotros En el ISTA Lo cual es totalmente Falso Pero Los estafan Hay tierras usurpadas De ISTA En este momento Si Hay 46 propiedades Están usurpadas Este Por cantidad De personas Provenientes Principalmente Las han llevado Pseudolíderes Y Las usurpaciones Son De alguna Manera No tan reales Porque llegan Ponen Cuatro Palos Y un plástico Encima Y este lote Es mío Y ahí no vive nadie Pero con eso Se hacen los fuertes Y los líderes Que andan Tras de esto Los reúnen Para decirles No Nosotros le estamos Gestionando la escritura Y cada vez Que se reúnen Le sacan dinero A la gente Y así los tienen Engañados Estas 46 propiedades ¿A cuántas manzanas Pueden ascender? ¿Hay idea? Si Aquí tengo ese dato Creo que es importante Compartirlo Para tener idea Un poco De la cantidad De tierra Que está en esa condición Son 5.026 manzanas Las que están usurpadas Si Bastante Si Es una cantidad importante Está distribuido En todo el país Si En todo el país Si ¿Cómo están procediendo? ¿Qué están haciendo En estos casos Particulares? Ustedes pueden recurrir Al uso de la fuerza O sea Sí Pero Imagino que no privilegen eso No, no, no No podemos privilegiar eso Porque en primera instancia La gente que han llevado Ahí a usurpar Son gente humilde Gente necesitada Pobres Que necesitan de la tierra ¿Cómo hacemos? Entonces Lo que Esto se dio en el pasado De una manera Engañosa Con el aval Bueno Es más Sabemos Que en el En el transcurso De De la transición Del gobierno anterior A la actual En esos pocos meses Se dio Instrucciones Para que puedan invadir tierras Ahí Ahí se generó Una Una importante cantidad De invasiones O sea Muchas de estas Que tienen contabilizadas Sí Muchas de estas Que están contabilizadas O sea Son recientes No son de muchos años Entonces Nosotros Pero también Hay de Años anteriores Entonces Nosotros La La condición Que le hemos puesto Es Mire Nosotros Hoy estamos Haciendo las cosas En el estricto Marco De la legalidad Y vamos a Respetarle Todo aquello Que estaba Ocupado Antes del Primero de junio De 2009 Se los vamos A respetar Pero Que estén Utilizándolo Que reúnan El perfil De ser beneficiario Pero en adelante Tienen que seguir Un proceso En este periodo Nosotros no podemos Aceptar ese tipo De usurpaciones Y todos tenemos Que ser en ese marco Legal Entonces Es eso La forma que estamos Haciendo Entonces Muchos de esos usurpadores Al final Van a quedarse Con su tierra Pero lo hicieron Antes De El Primero de junio De 2009 Los otros Probablemente Se les pueda beneficiar Siempre y cuando Al final Demuestren Que reúnen El perfil Para ser beneficiario De acuerdo Vamos a otra pausa Regresamos con más La revista más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur Tu periódico es dinero Porque ahora Puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras Con la prensa gráfica Lo pagas Pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Hablando sobre este tema de las usurpaciones Rodolfo Rodolfo que nos escribe De New Jersey Dice A lo mejor ya no se hace por grupo Sino por medio de los líderes cooperativistas Todo es político Un comentario Si Bueno Nosotros no participamos En temas políticos Y cualquiera Que veamos Que viene por ese lado Con nosotros No tiene ningún trato Ni siquiera cabida Para que discutamos Ningún tema Nosotros Nos debemos A los campesinos Así está nuestro tema Y así va a ser nuestro tema Por lo menos Mientras yo esté en esta administración De acuerdo Licenciado Cuando estábamos en el corte Le decía yo Bueno Que pasa con el espíritu De creación de todo este proceso De transformación agraria La misma constitución de ISTA Que tenía que ver Con facilitarle condiciones Al campesinado En este país Para que pudiera crecer O evolucionar Usted me decía Bueno Se hizo esto a través de las cooperativas En efecto Pero ya estamos claros Un poco la historia en general De las cooperativas Pues en que Terminaron muchas cooperativas Con rarísimas excepciones Quizás a nivel nacional Pero Cuando se le entrega El título de propiedad Una persona Cuando esta persona Finalmente decide Porque ella tiene La potestad legal Sobre esa propiedad Y hace lo que le venga en gana Puede dárselo a sus hijos A su esposa Puede venderlo Embargarlo Hipotecarlo Lo que quiera Y luego hay gente Que está queriéndoles comprar En algún momento determinado Se ha dicho Que hay intenciones De muchos De concentrar otra vez Tierras Y que ya hay muchas tierras Que fueron expropiadas En aquel momento Y que ahora han vuelto Y se está concentrando ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué pasa con ese espíritu De aquel momento? Sí que efectivamente Es cierto eso Que me está diciendo Eso es una realidad Y vale De alguna manera El hecho De que Mucha gente No ha recibido Todavía su escritura Puede hacer Que Se revierta En buena medida Eso Que ya se hizo en el pasado Porque hay gente Porque hay gente Que ha comprado Pero la gente Y le ha comprado A alguien Que no tiene Un título de propiedad Solo se le asignó Lo tienen ahí Y les ha comprado Entonces Hoy nos quieren exigir A nosotros Que nosotros Le escrituremos Directamente A quienes le compraron Lo cual no podemos hacer Nosotros vamos A escriturarle A los beneficiarios A nadie más Pero se dan casos En varias propiedades Donde Alguien Con dinero Que vive en la zona Ha acaparado Cantidades de lotes Que se los ha comprado A los campesinos O que Les dice Yo le puedo dar trabajo Ni siquiera Se los compra Sino que Les dice Yo le puedo dar trabajo Trabajemos esta tierra Y ustedes van a ser Mis empleados Y cuando le den la escritura Ustedes me la van a dar a nosotros Cada tema Esa que nosotros Vamos investigando Por supuesto Que le ponemos Un ojo especial Y no podemos permitir Que eso suceda ¿Qué se hace entonces? Bueno En ese caso Primero Si sabemos Que tenga esa condición No le vamos A escriturar A gente Que esté Así Sirviendo De empleado De un patrón Y su tierra La esté trabajando Como empleado Bueno Pero no es fácil No es fácil No es fácil Probarlo Mire ¿Cómo no? Por lo menos Tener una idea Bien clara De cómo están las cosas Si la tenemos Aunque Esto se esconde Por supuesto Y la gente Viene a mentir Viene a decir No nosotros Lo que pasa Es que el señor Nos ayuda Y cosas Pero Lo primero Es que no le vamos A escriturar A ese señor ¿Verdad? Imposible Eso no se puede Segundo Es que Esa gente También la tenemos Identificada Son propiedades Específicas Que están así Bien localizadas Donde Hay personas Que están En esa condición Hay una persona Por ejemplo Que Está Se ha apropiado De 70 manzanas En un lugar En una cooperativa Y es un líder De esos Que anduvo Entregando tierra Y él Se ha apropiado De 70 manzanas Y son de Cacetal Entonces El año pasado Nos enteramos De eso Y le Decomisamos El café Así Tuvimos que Entrar en un proceso Con la policía Y le decomisamos El café Porque ese café No le corresponde A esa persona Y esta persona Estaba Sufructuando Las 70 manzanas Y quiere Seguir Sufructuándolas Hasta me manda Cartas Y amenazas Amenazas En el sentido De que me va A denunciar Y cosas de esa naturaleza Este Porque Pero está Insistiendo En que Bueno pero quien debería Denunciar es ustedes O sea que Si Tendría las facilidades Para hacerlo Digo el respaldo legal Exactamente No somos nosotros Los que debemos Denunciarlo Claro Pero son ellos Los que ponen En una condición De Como de querernos Imponer criterios Que hicieron en el pasado Pero que nosotros No podemos hablar De esas cosas De acuerdo Vamos a la última pausa Y regresamos al cierre De la entrevista en línea Volvemos ¡Gracias! Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Tu periódico es dinero Porque ahora Puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Proyectos de entrega Bueno, estamos al cierre De la entrevista en línea Bueno, creo que hay un dato Que podemos compartir Entonces Estamos hablando En el corte comercial De los proyectos en general Que están impulsando Y de cuáles son los viables O que pueden tener Alguna viabilidad Aligencia Sí, le decía En este momento Que 233 proyectos Son los que estamos Trabajando con alguna facilidad De más de 700 proyectos En total Que hay 293 proyectos Con 53 mil manzanas Que nos tienen trabados Porque tenemos que levantar Todo el trabajo Como que lo estamos haciendo De nuevo Todo se hizo mal Hay 87 cooperativas A las que se les cobró Por hacerles medición Y hacer una redistribución De la tierra Entre los socios Y los colonos Y todo eso Y les cobraron Y nunca se les hizo el trabajo Hay las 46 propiedades Usurpadas Y hay 52 propiedades Insólito 52 propiedades Que compró el lista Que estaban hipotecadas Entonces Son de lista Pero no están inscritas Por lo tanto No podemos hacer Y hay que pagarle A esos acreedores Para poder Salvar la hipoteca Pero como es posible Que ISTA Pudo comprar propiedades Hipotecadas Es decir Por eso le digo Una institución especializada Entonces el tema Por eso le digo Insólito Es algo Solo Solugunamente Bueno Es una estupidez En realidad Bueno O había algo más O había algo más Eso no sé Pero la verdad Es que uno no puede Comprar una propiedad Hipotecada Y en estos casos No amerita Una investigación particular No hay Posibilidad De que esto Raye con un delito Como no Estamos Estamos haciendo Un inventario De caso Por caso Porque no Para no ir Mira aquí le traigo Un caso Y aquí vengo Después otro Con otro Y aquí vengo Con otro Pero si estamos Haciendo un inventario De todos los casos Cuál es la condición Y por qué se dieron Los hechos así Lo cual No es aceptable Desde ningún punto de vista Hay propiedades Grandes Es más Grandes Que nos tienen Trabados 200 mil dólares Por hipotecas Que se adquirieron Y que 200 mil dólares Nos tienen Trabados Que nos generan 3 mil 4 mil escrituras Y como tienen Una hipoteca No podemos Seguir adelante Aunque nosotros Cuando me dicen Que son 52 propiedades Que compró lista Pero estaban hipotecadas Estas propiedades Se las compró ¿A quiénes? A cooperativas Principalmente A cooperativas Principalmente Las cooperativas Tenían deudas No podían pagar La deuda agraria No podían pagar La deuda bancaria El lista la pagó Y se recuperó Su deuda Adquiriendo tierras Pero Con propiedades Bocadas ¿De qué le servía? Así Es que eso era De demandar A esa gente En aquel momento Mire, paguen Y hagan lo que tengan Que hacer Cualquier otro medio Para poder Pero yo Como adquiero Una propiedad Esa cooperativa Hizo doble negocio Al final Recibió pisto Por la hipoteca Y luego también Se la compró lista Así es Correcto Ese es el efecto En realidad Y en eso Es Un tema Que nos tiene Bien atados Que nosotros Como Estado No podemos pagar Deudas de terceros Por lógica Eso es imposible Y en el seguimiento De estos casos ¿Cuándo Tendrán ustedes Ya alguna Claridad? Digamos ¿En cuánto tiempo Esperan? Hemos avanzado Hemos avanzado Bastante Nuestro Principal enfoque Yo no sé Si esto Se puede ¿Cómo se puede ver? Nuestro principal Enfoque Primero Fue Darles Las escrituras A la gente Pero En la medida Que hemos venido Descubriendo Los hechos Entonces Hemos visto La necesidad De entrar En otros Campos De investigación Para que Poderle dar Viabilidad También Al mismo proceso De escrituración Porque sin esto No vamos a avanzar No vamos a entregar Las 90 mil escrituras Si esto No lo logramos salvar Entonces ¿No pueden haber Dificultades Lograr Las metas Debido a este tipo De problemas? Si pueden haber Dificultades Debido a este tipo De problemas Es bien difícil Bueno A los funcionarios De este gobierno Se les atribuye Es que ya tienen Mucho tiempo Y siguen hablando Del pasado Pero yo me voy a llevar Por lo menos Todo este tiempo Y no voy a dejar Arreglado ese asunto Porque todo está mal Claro Bueno A lo mejor Más adelante Podemos hablar Un poco Licenciado Sobre cómo está Avanzando este proceso Por ejemplo En el caso particular De estas propiedades Lo vamos a invitar Más adelante Para que comparta con nosotros Claro Con mucho gusto Gracias a usted Terminamos de esta manera Entonces la entrevista en línea Gracias por su fiel sintonía Que descansen Gracias por ver el video Gracias por ver el video